La compañía de XO acaba de sacar Pewro 3. Vamos a ver qué tal está. Hola amigos, soy Pablo García, ingeniero de profesión, pero fotógrafo de afición. Hace un par de días, de XO sacó al mercado la nueva versión de su programa de inteligencia artificial para quitar ruido, y este es Pewro versión 3. En esta versión, y aquí estoy en las páginas de DXO, y disculpen que están en inglés porque no pude encontrar las páginas en español, DXO promete un gran programa. Usan unas palabras superlativas como resultados magníficos, detalles sin paralelo, sin competencia, correcciones ópticas legendarias, en fin, tienen muy buena mercadotecnia. Pero, ¿qué tal vez funciona? Bueno, espero que funcione igual o mejor que la versión 2, porque esa versión 2 de Pewro es uno de mis plugins favoritos, o mi plugin favorito para quitar ruido, y una parte muy importante de mi flujo de trabajo con imágenes RAW, sobre todo cuando tengo ruido en esas imágenes. Entonces, vamos al aire. Para ver qué tan bien funciona, escogí esta imagen. Se me olvidaba de decirles que si vas a comprar DXO Pewro 3, vas a pagar 129 dólares. Si ya tienes la versión 2 y quieres actualizarla a la 3, te va a costar 79 dólares, o también puedes bajarla gratis y usarla por 30 días antes de decidir comprarla. Bueno, tenemos esta imagen que vamos a procesar con la nueva versión. Voy a ponerla aquí al 100%, y ¿por qué escogí esta imagen? Una, tengo algo de ruido, fue tomada un ISO 5000, y aparte del ruido, tengo la nieve que está cayendo, y quiero retener la nieve en el fondo de la foto. No quiero que la nieve se vaya. Segundo, tenemos aquí esta preciosa águila, cabeza blanca, y vemos que tiene un cuerpo muy oscuro, y quiero recobrar el detalle en las plumas oscuras. Y también tenemos una parte muy blanca en la cabeza de esta águila, y también quiero recobrar el detalle en la cabeza. Esta imagen fue tomada con una Canon R7 y un lente RF 500 a 500 milímetros, que en realidad es un efectivo de 800 milímetros. Entonces, ¿cómo vamos a DXO PureRod 3? Bueno, es igual que como usábamos PureRod 2 como plugin en Lightroom. Y acuérdense que también funciona solo sin tener que usar Lightroom o cualquier otro programa. Pero a mí me gusta usarlo como un plugin. Me voy a Archivo, Extras de Plugin, y aquí vemos ahora la nueva opción de procesar con el complemento de DXO PureRod 3. Se me olvidaba decirles también que la versión 2 queda instalada, no se borra, entonces tienes las dos, la PureRod 2 y la PureRod 3. Esa es una manera. La segunda manera es con el botón de la derecha, le picas, te vas a exportar, y aquí aparece también procesar con DXO PureRod 3. Y aquí se queda en inglés, no sé por qué, pero aquí tenemos esta segunda opción. Es la que voy a seleccionar, cualquiera de las dos funcionan bien. Y ahora va a abrir una nueva ventana. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a ver que hay cuatro modelos en lugar de tres. El nuevo es el que ellos llaman DeepPrime XD. XD es Extra Detalle, que es el nuevo modelo de inteligencia artificial en la versión 3 de PureRod. DeepPrime es el que tenía la versión 2. Y el de alta calidad y Prime son versiones que no usan inteligencia artificial, que son de la versión original de PureRod. Puedes seleccionar cualquiera de ellos, pero si tenemos la versión 3, el mejor va a ser el DeepPrime XD. Bajo correcciones ópticas, ahora tenemos varias opciones. En difuminación de objetivo, que en realidad le va a dar enfoque y detalle a la foto, nos da ahora varias opciones. Nos da cuatro opciones. Suave, estándar, fuerte y duro. Esta va a tomar en cuenta las áreas suaves de lentes. Sabemos que los lentes no son perfectos. A veces son más nítidos, más detalle en el centro, menos en las orillas. Eso varía también mucho en los lentes zoom, a cierta magnificación. Son mejores que en otras. Entonces va a tomar en cuenta la información de lente para saber qué tanto detalle darle a la imagen. Y tú vas a poder escoger cualquiera de estos cuatro. Voy a ponerle el estándar. Algo que me gustaría es poder visualizar el resultado de estas cuatro opciones antes de guardar la foto. Pero cuando usamos el plugin, la versión de plugin, no nos da esa opción. Si usas la herramienta sola, sin plugin, y llevas las fotos directamente a Pure Road 3, ahí sí puedes visualizar. Pero como plugin tenemos esta limitación. Esperemos que DxO nos dé la opción de visualizar en la siguiente versión que saca. Podemos corregir viñetado, aberración cromática, distorsión de objetivo. Tenemos ahora varias opciones. Retener la relación original. Esta es una foto 2x3. Va a retener eso. Las otras opciones es rectángulo máximo. Conforme corrija la distorsión, trata de guardar la dimensión máxima que pueda. Y la última versión, zona de imagen completa. Si hace la corrección y quedan orillas negras en la foto, te va a dar esas orillas negras y luego vamos a tener que hacer el recorte en Lightroom o tu programa de edición favorito. Nos vamos al formato de salida. Si trajiste un formato RAW, tienes la opción de NG, que es mi favorita. Pero también ahora nos da la opción de JPG y TIFF o puedes hacer cualquier combinación. Puedes poner las tres, por ejemplo. En JPG puedes controlar el nivel de calidad. En TIFF puedes guardar 8 bits, 8 bits compromido o 16 bits. Entonces puedes tener una sola, dos o tres versiones que va a guardar. Bajo destino, tú seleccionas tu carpeta. Yo tengo la carpeta original. También en renombrar archivos te da la opción de poner un prefijo o un sufijo. Yo tengo el sufijo y le va a añadir DSXO Deep Prime XD. Y por último, en exportar, aparte de regresar el archivo procesado a Lightroom, te da la opción de poder escoger si quieres que se vaya una copia a otro programa que usas. No sé cuándo yo usaría eso, pero tienes esa opción. Y por último, puedes ya iniciar el procesamiento. Me da a decirles, si subo aquí arriba, dice que se va a tardar alrededor de 12 segundos. Deep Prime en DXO Pure Road 2 se tardaba para mi computadora, mi ordenador, 9-10 segundos. Entonces Deep Prime XD va a ser un poquito más lento, pero 12 segundos no está mal. Yo voy a cancelar porque ya procesé y no quiero terminar con archivos redundantes. Entonces aquí estoy en Lightroom y vemos que esta es la imagen original que tiene todo el ruido. Aquí tenemos la imagen procesada donde utilicé la opción estándar para el lente. Y vemos que quitó completamente el ruido. Otra vez, aquí tenemos todo el ruido y aquí eliminó por completo todo el ruido, pero mantuvo la nieve que estaba cayendo. Siempre que hacemos un procesamiento con cualquiera de estas herramientas, hay que ver si nos creó orillas blancas, sobre todo cuando tenemos áreas de mucho contraste, como la parte oscura del cuerpo del águila y lo claro del fondo. Y no me creó esas líneas blancas en el águila. También aproveché para ver cómo iba a funcionar las opciones fuertes y duras de darle detalle. Y esta es la opción fuerte. Yo puedo notar en mi monitor algo más de detalle aquí en el pico del águila y en el ojo. Otra vez, esta es la estándar y esta es la fuerte. Y aquí está la cuarta opción que es la pesada, la dura. Y para mi gusto, sí le dio más detalle al ojo y al pico, pero le dio demasiada textura a esta parte de la cabeza del águila y no me gusta. Para mí, el mejor resultado fue con la versión fuerte. Y es la versión que voy a usar para la edición final. Aquí tenemos la versión original recortada con el ruido. Y ya una vez que edité esa opción fuerte, con un par de máscaras, mis ajustes globales, con máscaras. Le di algo de textura y claridad al cuerpo del águila para recobrar algo más del detalle. Y también corregí la parte muy blanca de las plumas finas de la cabeza. Vean cómo pude traer el detalle tanto en la cabeza como en el cuerpo del águila. Y esta es la versión final. Voy a hacerlo grande. Aquí tenemos la versión original ya recortada con todo el ruido y la falta de detalle. Y aquí tenemos la opción final ya procesada en Lightroom. ¿Qué les pareció? Se me hace que DXO PureRod 3 para esta imagen me dio muy buenos resultados. Voy a seguir haciendo mis pruebas con muchas más imágenes y comparar con los resultados que PureRod 2 me daba. Aquí los dejo con estos dos videos. El video de mi flujo de trabajo RAW con mis cuatro plugins favoritos que incluyen a PureRod 2 que voy a reemplazar hoy con el PureRod 3. Y este segundo video que era la parte de ese flujo de trabajo usando PureRod que ahora voy a reemplazar con la versión 3. Bueno amigos, gracias por suscribirse a mi canal. Ayúdenme a seguir creciendo el canal. Por favor denme un me gusta, manden sus comentarios y nos vemos al siguiente.